La presentación, y así es la presentación de un libro, siempre es un motivo de satisfacción. Pretende ser un poco didáctico, analítico y propositivo. Comenzamos por igualar el terreno de juego describiendo que es toda la industria 4.0, describiendo qué políticas de innovación impulsarían el desarrollo de este nuevo fenómeno, cómo esta política de innovación va de la mano de políticas de reindustrialización en distintos países y finalmente acarricamos todas estas ideas generales en el marco español. Hablamos de acciones de reindustrialización y acciones de innovación en nuestro país con experiencias que vienen de distintos ámbitos de la industria. Este fue el debate de la política industrial en España en los años 50. Hacemos tecnología o la compramos. Este fue el debate de la Unión Soviética en los años 20. Ese fue el debate de la China postmodernista. Es decir, comprar o hacer es el gran debate. La forma más allá de la IMAGD hay que reconocer que este fenómeno de la IMAGD es un fenómeno de innovación. Hay innovación que no es IMAGD, es innovación tecnológica, y hay innovación que no es ni siquiera innovación tecnológica. Y hay que contemplar, lógicamente, todos estos fenómenos y todos los factores. Los famosos unicornios digitales que estamos viendo en muchas ocasiones no están haciendo uso de tecnologías digitales que no estén al alcance de cualquiera, pero son capaces de escalarlos de una manera exponencial, como estamos viendo a través de nuevos fenómenos de innovación. Hay que estar atentos a estos unicornios, pero cuidado, sin obsesionarnos. Seguimos teniendo fallos del sistema que nos ha apuntado, seguimos teniendo problemas de girar y unión, y por supuesto tenemos necesidad de diseñar ese nuevo marco. Yo te he presentado una lectura aportiva que te invita a indagar en lo que hay aquí.